En entrevista exclusiva para Canal 6 Noticias, Blanca Ramírez Ugalde, jefa del Departamento de Calidad de la Universidad Tecnológica de Tula, Tepeji, habló sobre la transición a la norma ISO 9001-2015, a la que fue sometida con éxito esta casa de estudios para beneficio de los educandos. La universidad fue pionera en esto de los sistemas de gestión de calidad, obtuvimos la certificación en el año 2000 con su versión 1994, estuvimos haciendo todas las transiciones de gestión cada 5 años que va migrando esta norma y bueno actualmente en estas fechas obtuvimos lo que fue la transición a su versión 2015. Estuvimos toda una semana siendo evaluados por nuestro organismo certificador ABS Quality Evaluation, se estuvo verificando a través de demostrar información documentada el cumplimiento de todos los requerimientos, sobre todo se remarcó mucho esta parte de liderazgo y compromiso de todo el personal, pero al final no obtuvimos esta transición. Imágenes de Carla Núñez, reportó para Canal 6 Media TV, Kevin Bretón.